Música Cucu Mami A donde vamos? Al bote Al bote Que rico Eso Mira Música Música Esto es Miami, baby. ¿Ah? No te escucho, no te escucho. ¿Qué dijiste? Porque quiero cerrarla. ¿Por qué quieres cerrarla? Sí. ¿Y qué estás haciendo? Sí, quiero cerrarla. ¿Y qué estás haciendo? Bocando, mami. Ok, mi amor. ¿Qué es esta belleza? Regalos de Papá Dios. Amigos, tuvimos un atardecer espectacular y ahora está luna brillante. ¡Tengo mis dos lunas lejos! Te amo. ¿Cómo que no? No me pelees. Tan cerca, pero tan... Tan cerca, pero... ¡Tengo mis dos lunas besar, no me pelees!